quien sera ese que esta cantando en la tarima? sube los pies y cuando lleguemos a la... vengate ahora que ahora vengamos que toquemos ahí muchacho muchacho llegas a encajar el pie en esa... muchacho los frenos? por lo menos tiene frenos? no por lo menos si se jode un cacho no por lo menos si se jode un cacho